Te quiero más Y sé que es imposible, no puedo, no debo Maldigo el paraíso que cuando se presenta No dura lo que una estrella fugaz Al fin lo tuve entre mis brazos Aquí está y se va Y sé que no podré volver a verte Jamás Lavaste mi pie contra tu pecho de luna Con puntas de tu mojado pelo de espuma Revivo aquel milagro de la madre blanca Que era tu cuerpo derramando luz Aún palpitan el recuerdo Eras tú Eres tú Y sé que no podré volver a verte Jamás Y sé que no podré volver a verte 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 No hacías preguntas, no querías respuestas Tu cuerpo y el mío dialogaban a tientas Buscando el ritmo exacto que marcan los latidos Cuando conversan con la misma voz Al fin tocaba la belleza El amor es amor Y sé que no podré volver a ver Te quedas Te quedas Oh, oh, oh Oh, oh, oh